Esta mujer vino desde España a arrebatar su milagro. Mira lo que sucedió. Pasa aquí enfrente. Personas con molestia en su espalda, en sus discos. Toda persona que tenga dolencia en su espalda, en la espalda baja, pasa al frente. O quieren, si pueden ponerlo acá enfrente. Gracias, sigan adorando, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda esa persona, están siendo sanos. Roja, chequea. Chequea a la mujer que vino de España. Oye lo que te dice el Señor. No solamente te estoy sanando, que hay salvación en tu casa. El hecho de usted venir desde España hasta aquí. Y con tu cerebro, con tu cabeza. El Señor está rompiendo toda maldición generacional. Porque había alguien en tu familia que le había dado un derrame cerebral. Impresionante lo de ella, pastora. Amén. Ella nos sigue a través de las redes sociales. Vino de España. Me dijo que vino a levantar. ¡Buen aplausos! ¡Buen aplausos! ¡Wow! Y luego aquí y luego venir en carro. ¡Dios mío! ¡Perece la pena, pastor! Pero ¿dónde pusieron vejiga nueva? ¡Cuéntame! Ya. Y he venido enferma. Pero a pesar... Y la... Mi jefa de trabajo no me quería dejar venir. Sí, mamá. Yo me enferma. Me dice, ¿cómo vas a volar? Digo, me da igual. Hay que vencer a la... ¿Y cómo te sientes ahorita? ¡Vamos! ¡Aleluya! Desde España para Ohio. ¿Dónde están los adoradores? Díganle ¡Aleluya, maica! Tienes que provocar tu milagro. Mueve el que te queda al lado. Muévelo. Y díganle, los milagros se provocan. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el vino roja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Póngase todo sobre su pie! ¡La gloria de Dios! Y también nuestra página de YouTube. Dale a Me Gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramirez.